Bueno, en cuanto a las actividades bomberiles, bueno, por ahí la gente no se entera mucho, ¿no es cierto?, de las salidas, se piensan que no tenemos realmente emergencias por el tema de que no tenemos la sirena, pero bueno, bomberos siguen trabajando de igual manera, de hecho, lo más dado en este último tiempo son los accidentes, pero bueno, se trata de difundir a través de los medios, principalmente a través de las redes sociales, últimamente lo hacemos, para que la gente se entere, sí, de los hechos que acontecen en la localidad. El problema, bueno, que hoy más que todo nos suscita es que ya sabemos el crecimiento que hay en la población, en la ciudad, y bueno, necesitamos también a su vez de que crezca nuestro cuerpo activo, ¿verdad? Si bien en la actualidad tenemos dos aspirantes que están cursando primer nivel, que sería el nivel que los capacita para ser bomberos voluntarios, la idea principal en el día de hoy es agregar más gente como aspirantes para que puedan incorporarse el año que viene, ¿no?, a las filas del cuerpo activo. Analia, recién hablabas del tema de la sirena, digo, ¿está previsto que esto se pueda poner así en algún momento o se va a seguir así como se está trabajando? No, no, la idea es volver a la sirena, para nosotros es algo esencial, más allá de que mucha gente opine lo contrario, no, porque el ruido es molesto, para nosotros es muy importante. Y te digo por qué, porque te doy mi caso, por ejemplo, a nosotros nos queda, a mí, que cerca de tu casa son aproximadamente 30 cuadras hasta el cuartel, y el hecho de que la gente escuche la sirena es como que nos da mayor seguridad a nosotros en el momento de circular hasta el cuartel, porque si vos ves un auto con balizas, por ejemplo, o haciéndonos señas, sabemos que es probable que sea un bombero que está en la emergencia. Pero de la forma en que lo estamos haciendo actualmente es a través de una app de una aplicación que se llama Bombero Alerta, y bueno, lo que ocurre, aparte de que la gente no se entera de que la población no está alerta, lo que ocurre es que a veces falla el internet, falla la aplicación, y bueno, muchos de los chicos no se enteran en el momento de la alerta, y bueno, nos ha pasado de que, nos pasó inclusive el fin de semana que en una emergencia y llegó un solo bombero al cuartel. ¿Te das cuenta? Claro. O sea que sí, es muy importante. Claro, y es raro eso, digo, raro y preocupante, ¿no? Sí, 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 es muy preocupante. Es muy preocupante porque en el momento no tenés forma, es decir, la única manera de comunicarte es por handy o por teléfono, pero es muy lerdo. Así que bueno, la idea es, lo hemos tratado con comisión, ya se ve con dos personas particulares que son quienes realizarían el trabajo. El problema principal está en bajar la sirena para ver a ver luego, una vez que esté abajo, revisarla y ver a ver cuál es el problema y qué solución se le puede dar. Bueno, se ha dilatado un poco a raíz de los distintos problemas que ha tenido la gente esta que se encarga de bajarla, ¿verdad? Pero bueno, estamos sí, sí, en trámites y ni bien podamos solucionarlo, se va a volver a colocar en el mismo lugar. Pasamos el otro día por las imágenes que estamos viendo así, por este cuartel que estaba todo abierto y vimos que hay gente local, porque hace poco tiempo había un cuartelero que era un señor venezolano que estaba con nosotros. Este hombre ya no está más. No, no. Leandro, que era el cuartelero que teníamos, un ex bombero venezolano, fue a vivir a Córdoba, así que ahora tenemos de guardia a Andrés Godoy. Él está de guardia. Él está de guardia a las 24 horas y a su vez cumple las funciones de bombero. Yo te voy a preguntar un poco sobre la idea de este llamado hacia la gente que quiere ser bombero y también hablar un poquito de las capacitaciones. Guillermo, si bien, como dice Analia, las sirenes no son, pero ustedes tienen trabajo y mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá de que por ahí la gente no se entera, por suerte, por medio de las redes sociales y eso, podemos comunicar algo. Pero sí, se está trabajando mucho en capacitación local, en empresas locales, con el tema de las ART y esas cosas. Casualmente mañana a la tarde tenemos una capacitación, después tenemos que viajar a Washington. Semanalmente prácticamente se viene dando una capacitación. se trabaja en eso, se trabaja en departamentos provinciales, en los cuales estamos participando, uno o dos bomberos por departamento. No podemos tampoco sumar más, porque por ahí se nos da que tenemos que viajar y nos quedamos sin gente acá en el pueblo. Así que por ahí viene un poco la idea también de poder sumar gente para ir renovando y para poder ampliar los horizontes del cuartel desde el punto de vista de que hay mucha capacitación, pero nos pasa eso. Por ahí no podemos asistir a algún lado porque nos quedamos sin gente acá. O sea, tenemos que frenar por ahí una capacitación por el riesgo de quedarnos sin gente en el momento de una salida. Claro, pero de cualquier manera la importancia de esto es que se siguen capacitando como lo han hecho siempre, digamos. Porque por ahí, como decimos recién, por ahí si no es una acelerada parece que no hay movimiento y por ahí no están en los medios y parece que no hay, pero ustedes siguen concurriendo siempre. Hablando de accidentes a nivel local, ¿se ha incrementado en los últimos tiempos? ¿Ha bajado en cuanto a los accidentes viales, por ejemplo? Y a nivel local hemos notado, ha bajado un poquito, más que el accidente que teníamos hace un tiempo todos los días, por ahí ya está un poquito más, gracias a Dios, ya no tan continuo, pero sí siguen habiendo y son etapas por ahí, bajan el pueblo y se incrementan en la ruta. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Exactamente. Pero bueno. Porque en ruta hacía tiempo que no había tanta cantidad de accidentes, ¿no? Y hoy huecos. Generalmente huecos. Sí, sí. Son vuelcos, ¿no? Sí, la mayoría que hemos tenido últimamente son vuelcos y accidentes locales, las principales fueron durante el mes de enero. Ahí teníamos cuatro por semana aproximadamente, en los dos primeros meses fueron difíciles. Involucra motos, digamos, y autos. La mayoría. La mayoría de autos y motos, ¿no? La gente preguntaba, bueno, quién es el subjefe y vos me decías que no hay subjefe en el cuerpo. No hay subjefe nombrado, digamos, somos ocho personas que trabajamos. Ejefatura en sí sería el jefe y el segundo. Como yo no tengo segundo, digamos, definitivo, nosotros consideramos a jefatura a las ocho personas que trabajamos, que soy... Bueno, yo como jefe y ocho suboficiales, que son ellos, que son quienes me apoyan en todas las decisiones y trabajos que se hagan dentro de la institución. Por semana uno de esos suboficiales queda de turno o a cargo, que es quien va a tomar las decisiones del momento, de problemas que sean solucionables por él, y quien va a tener el nombramiento, digamos, de segundo jefe durante esa semana. Esa es la forma de trabajar. Exacto. Analia, cuando asumiste como bombero ya hace algunos meses, no sé si un año, dos años, no recuerdo cuánto, un año, pero no, no me acuerdo. Entré como interina en enero del año pasado y asumí en junio del 2018. ¿Qué balance haces siempre pensando desde el rol de mujer, a cargo de tanta gente y de un cuerpo activo? Bueno, no, no es fácil, yo te digo que no es fácil, pero creo que nos ha ido bastante bien. Yo digo, yo hablo en plural porque no trabajo sola, como te lo acabo de decir. Yo siempre se los agradezco a ellos porque si no fuera también por los suboficiales no lo podríamos hacer. Si bien somos aproximadamente 50 personas con los aspirantes y el cuerpo activo, no es fácil manejar 50 personas. Y vos sabés que en la institución, bueno, ahora tenemos un cuartel, un edificio bastante grande también. Entonces, creo que nos hemos ido manejando bastante bien entre todos, ¿no? Analia o Guillermo, ¿se volverá nuevamente, si bien no está Andrés, como se hacía anteriormente, donde uno pasaba por el cuartel y ve mucha gente, muchos bomberos, pasando el momento, tomando mate, por ahí limpiando alguna unidad, ¿se podrá volver a eso? Estamos en eso. La idea es esa, la idea es esa. Que se ha hecho eso, se volvió ahora eso, ya ha vuelto, de poco va volviendo. Por suerte tenemos al nuevo guardia, Andrés, que es una persona de mucha confianza y muy... Un carácter muy especial. Muy especial, entonces él por ahí atrae a que la gente participe, esté con él y vaya a pasar el momento y bueno, ante alguna emergencia estemos ahí para agilizar todo, ¿no? Para, recién hablabas de la necesidad de más bomberos, Analia, ¿qué edades o cómo se maneja esto? Bueno, lo ideal sería de 17 años en adelante, con la idea de que tengan 18 el año que viene para comenzar a cursar, ¿no? De 18 a 39 años, 38 sería más específicamente, para comenzar el año que viene, ¿no? Pero lo que haríamos este año sería nuestra idea de incorporarlos a partir de ahora para que vayan teniendo los conocimientos básicos y comiencen a conocer lo que es la institución en sí y cómo nos manejamos. Eso es lo que haríamos este año y bueno, y cumplimentar lo que es papelería, ¿no? Y bueno, y una vez que entran, le explicaríamos. Ya empezarían este año a trabajar, como quien dice, en la escuela grande, que es la parte que tiene Andrés Godoy a cargo. Ellos empiezan a cursar primero ahí para comenzar a tener los primeros clases, los primeros conocimientos y interiorizándose en el tema y el año que viene ya se incorporarían a la escuela. ¿Está previsto alguna participación en estos días o en los próximos meses, digamos, tanto sea de los menores como de cuerpo activo en algún lugar, no? Todos los meses tenemos los chicos de primer nivel, que son los que están cursando para bomberos, los de segundo nivel que cursan para suboficiales y ahora el 25 de mayo comienza el tercer nivel. Que es para oficiales. El fin de semana, este próximo sábado y domingo, tenemos un curso de materiales peligrosos a dictarse en Serrano. También va a participar un bombero de acá de Vicuña Maquena. Bueno, y como decía Guillermo recién, tratamos de participar en todo lo que sale, en todos los eventos que hay. Pero bueno, siempre cuidando principalmente la cantidad de gente que nos quede en el pueblo, ¿no? Exactamente. Bueno, no sé si tiene algo más para agregar, que yo por ahí no haya preguntado, lo pueden hacer. Y si no, bueno, siempre estamos atentos, sabiendo ahora que está Andrés, que uno puede hablar y explicar toda la actividad ante algún eventual accidente, uno ya sabe dónde tiene que ir a hacer una nota como antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que lo único a agregar o insistir un poquito más es en aquella persona que le guste, que a lo mejor lo tenga pensado y no se anime, que se acerque, que se acerque a la institución. Nosotros, si bien está Andrés todos los días, los días viernes a partir de las 21 a 30 horas, es la reunión de cuerpo activo donde nos va a encontrar la mayoría. Entonces que se acerque un viernes o cualquier día a conocer, a ver lo que hacemos, cómo lo hacemos. Preguntar, no molesta que pregunten, muchas veces por ahí pensamos a mí, un ejemplo, no me gusta subir a una ambulancia, por ejemplo, y no por eso no puede dejar de ser bombero. Claro, sí, sí. Todo sirve, cada granito de arena que aportemos sirve, no nos sentimos cómodos en una cosa, podemos hacer otra. Toda la ayuda sirve, más en un momento de una intervención. Así que invitar a todos los chicos, las chicas, que quieran participar, que se quieran sumar, que las puertas de la institución están abiertas, los esperamos a todos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por el momento que nos dieron. Muchísimas gracias.